¡Sala la guitarra de un incoarable! Te dio todo lo que sale en un beso y un cantar. Te dio todo lo que sale en un beso y un cantar. Te dio todo lo que sale en un beso y un cantar. Te dio todo lo que sale en un cantar. Te dio todo lo que sale en un beso y un cantar. Te dio todo lo que sale en un beso y un cantar. Te dio todo lo que sale en un beso y un cantar. Te dio todo lo que sale en un beso. Te dio todo lo que sale en un beso y un cantar. Te dio todo lo que sale en un beso y un cantar. Te dio todo lo que sale en un beso y un cantar.